Buenas, hoy 6 de marzo de 2024, estamos en la finca de las Lomas, estamos en la nave 2 y en este estado se encuentran los pepinos. La cabeza va marchando, se están llenando de fruto, hay matas que tienen fruto más adelantado, matas que lo tienen más atrasado, al final pues el nematodo ha hecho su daño, las matas que repusimos fueron unas 2.000 plantas aproximadamente y ya también van tirando. La ventaja que tengo en este cultivo, pues que la plantación está muy sana. Aquí tenemos una zona afectada por nematodo, aquí ya tenemos plantas de las que repusimos junto con el rábano forrajero, la crotonaria no ha desaparecido y bueno, estos pepinos que plantamos aquí, la verdad que han pasado bastante frío, pero al final van a salir para adelante y lo más importante es que no hay plagas de tri, no hay plagas de mosca, no le va a dar virus y yo creo que va a salir para adelante. Esto es lo que os digo. Hay un buen rebrote, a ver si recuperamos algo de producción porque pues falta, falta bastante, bastante producción. Como os digo, lo bueno es que la plantación está muy sana. Esto es lo que hacemos ahora, que toda cabeza que va a llegar sobre la cintura, menos por la cintura, la vamos a cortar y hemos dejado otro tallo interior, ¿vale? Que también la misma, la misma operación. A ver si no pasa nada, pues esto se va a rebrotar, lo más seguro por varias veces y va a ir bien. Esta es la zona más fría, como podéis ver, pues queda bastante pepino en la caña. Y esta es una de las zonas más afectadas de nematodos, la parte fría de la planta. Como le ha dado más luz al rábano forrajero, pues ya podéis ver cómo está. Y ahora yo me planteo la siguiente pregunta. Para un pepino que se pone en el mes de julio, agosto, lo ideal sería llevarlo acompañado de este tipo de plantas. Porque mirad, a ver si encuentro aquí, porque están un poquito enterrados, pero están protegidos, ¿veis? Están un poquito asombrados, la planta de pepino, pero está protegida. Cuando, ahora cuando pasen unos días que ya la amarremos, se quedará el rábano forrajero debajo y la planta de pepino irá hacia adelante, como podéis ver. Otra cosa que estoy observando, con todo lo que estamos haciendo, pues que no estoy viendo las matas que hemos repuesto, síntomas de nematodos. Pues con todo lo que hemos hecho, que le hemos estado echando el pacelomice, el bacillus subtili, hemos plantado el rábano forrajero, porque ya os digo, crotonaria, veo muy pocas matas. Al final, pues, creo que he solucionado el problema simplemente con plantas auxiliares o abono verde. Y esto ya me da que pensar para cultivos muy tempranos, cultivos con mucha calor y falta de humedad. Y sobre todo lo problemático que es el pepino, pues que sería muy interesante acompañarlo de alguna planta. Claro, para todo esto, también hay que tener controladas las plagas. En los próximos días, ya os mostraré el nuevo sistema de tratamiento que tenemos, que va fenomenal. Va fenomenal. Y esto también me está ayudando a conseguir esta sanidad en la planta, sanidad de plaga.